Muchas jefas juntas es una olla de presión. Pero escucha, hija mía. No lo puedes tomar a la defensiva. Tienes que bajarle al que tú eres joven y que somos viejas. Los trapitos al sol siguen saliendo. No estamos diciendo que ya me corre el marido, no, no, no. Oye, de verdad es que tú eres bien problemática. Y de algún modo... Necesito un hombre en mi vida. Hay que calmar el ambiente. Jefas, mañana a las 9 por Telemundo. Tu canal siempre. Ay, Dios mío, Dios mío, el amado. Ay, Dios mío.